Cuando le planteaba lo del mundo real y el mundo en paralelo, me refería a la percepción que al menos he percibido yo entre una dirección costada por el poder financiero y unos técnicos profesionales que tratan de hacer su labor frente a esa situación y que es la primera vez que se pone de manifiesto de una forma tan intensa ante la opinión pública. Y por eso mismo le voy a preguntar sobre distintos elementos que me parecen importantes en ese entramado interno. En primer lugar, la aparición de los auditores externos en la supervisión por parte del Banco de España. ¿Qué opinión le merece? Y si es sobre todo la posibilidad de que se produzcan conflictos de intereses entre auditores externos de las instituciones y auditores que van luego a supervisar desde el propio Banco de España. ¿Hay precedentes? ¿No hay precedentes? ¿Y cómo confronta eso con el deber de confidencialidad? En segundo lugar, usted ha aludido a los ascensos de miembros del equipo, ascensos de personas que participaron en el caso de Bankia en sus casos. ¿Tiene constancia de que se removieran a miembros de los equipos de campo que plantearon recelos y dudas sobre el procedimiento? En tercer lugar, visto el panorama que usted describe, me preocupa el que el sistema de acceso al Banco de España esté siendo no últimamente como venía siendo, por oposición al concurso de mérito, que permita mantener una independencia frente a quien te contrata. Y en ese sentido me gustaría que nos mostrara algo de luz. A continuación salto a algo hacia futuro. ¿Existe la posibilidad de contrastar la documentación que respalda la información que las instituciones presentan ante el MUS para verificar que efectivamente está siendo eso así? ¿O ocurre, como me parece que viene ocurriendo, que están desapareciendo las supervisiones in situ, lo cual dificulta tremendamente la posibilidad de analizar los balances de forma adecuada? Y una última cuestión en relación a la SARED, ese banco malo, por si había alguno bueno. El Banco de España emitió una circular instando a contabilizar las minusvalías o las plusvalías que se produjeran a las tasaciones anuales de los activos en poder del Banco de la SARED. Sin embargo, el Real Decreto 4 de 2016 traslada esas minusvalías, las saca de la cuenta de pérdidas y ganancias y las traslada al patrimonio neto. Termino, Presidenta. Con lo cual, básicamente lo que se está produciendo es un maquillaje contable de esas minusvalías que en algún momento, y en consonancia con su intervención en relación a la SARED, que en algún momento van a terminar aflorando y va a ocurrir que lo que aparece en todos los años como magnífico resultado de la SARED se van a manifestar en un agujero enorme al final del procedimiento o en el proceso de liquidación, si es que se produce finalmente, de todos los activos inmovilios en mano de la SARED. ¿Qué opinión le merece, y yo creo que ahí sí tiene posibilidad de responder, vulnerar la normativa circular inicial del Banco de España por parte del Real Decreto del Ministerio de Economía? Muchas gracias.